A la izquierda, vamos deprisa, vamos, vamos, no tenemos todo el día. Los helicópteros del FBI están sobrevolando la carretera estatal 319 que ha sido bloqueada por la policía local, con la colaboración de los marines de la base aérea desde primera hora de hoy. Al parecer, según informan... ¿Qué os parece? 1831 Fudu, cuartel general de Ya, Falls Church, Virginia. ¡Atención! ¡Firmes! Descansen. Bueno, veo que la ZNN ya se ha enterado. No exactamente, almirante. Yo he hecho correr la voz de que han robado un arma nuclear y la ZNN ha picado. Ah, eso me tranquiliza, señor Webb. Café, por favor. Subo oficial timer. Enseguida, señor. Quiero presentarles a Clayton Webb, ayudante especial del subsecretario que interviene en nombre del Estado. No solo intervengo, señor. La declaración de independencia es un documento federal. Es una investigación del Departamento de Estado. Con la ayuda del Cuerpo General de Abogados y Jueces, por supuesto. Llámenos ya, señor Webb. Resulta menos pomposo. Teniente Rapp. Así que la han perdido. No la hemos perdido, señor Rapp. Nos la han robado los marines. Mackenzie. En el supuesto de que lo fueran. Roberts. Los asaltantes volaban en un hui, llevaban uniforme y utilizaban tácticas de los marines. Si no son marines, lo habían sido. Y como a ustedes les gusta decir, en el cuerpo no existen los ex marines. O los ex agentes de la CIA. ¿Pero por qué la transportaban? Creíamos que el tiempo transcurrido desde su redacción le había causado daños irreparables. Un laboratorio de San Diego ha desarrollado un proceso de reconstrucción molecular para restaurar el pergamino. En el supuesto de que los asaltantes no fueran marines, ¿quiénes podrían ser? El FBI investiga un grupo paramilitar existente en Idaho llamado Los Defensores. Lo comanda un ex coronel marine. ¿Cómo se llama ese coronel? O'Hara. Coronel Matthew O'Hara. ¿Usted le conoce? Sé que fue uno de los pocos marines que volvió de Vietnam con una medalla de honor en el cuello, en lugar de su viuda. ¿Qué demonios es eso? Queridos compatriotas, desde esta mañana nosotros, los defensores, vamos a salvaguardar la declaración de independencia. Este documento... Dios mío, está en la Z también. Los derechos inalienables. Uno de ellos es el derecho del pueblo a cambiar o abolir un gobierno que no satisface sus propósitos. ¿Deseamos que las drogas envenenen a nuestros jóvenes? ¿Que los gamberros gobiernen nuestras calles? ¿Vivir con miedo a pasear por nuestras ciudades o en nuestros hogares? ¿Por qué el país considerado más poderoso de la paz de la tierra? Permite que esos horrores persistan. Es hora de que los burócratas de Washington, que se autodenominan gobierno, recuerden que el fin que tienen encomendado es servir a los deseos del pueblo. Y a ese fin, nosotros los defensores comprometemos como nuestros antepasados nuestras vidas, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. El vídeo que acaban de ver... ¿El coronel O'Hara? Sí, señor. ¿Se dan cuenta de los medios que tienen para poder hacer eso? Bueno, tan solo han tenido que conectarse al satélite que esa cadena utilizaba. Tainer, póngame con el jefe de la base aérea de Yuma. Sí, señor. Tiene agallas, lo reconozco. Es un traidor, habría que fusilarlo. ¿Desde cuándo matamos a americanos por decir lo que piensan? Ese hombre está defendiendo la anarquía. Muchos extremistas de la derecha solo buscan seguir un...